Entonces, un momento, voy a ponerles aquí, bueno, hablamos de la anatomía, entonces como de las partes y como yo podía usar eso para el beneficio de mi voz, que solamente las cosas no estuvieran en el aire, sino yo supiera visualmente en dónde quedaba cada cosa y para qué servía. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más de la respiración. Entonces, en cuanto a respiración, necesito que abran, bueno, el que tenga una idea, abra su micrófono y me diga como qué sabe la respiración en cuanto al canto. Entonces, levanta la manito y puede, pues tiene la palabra. ¿Quién? ¿Nadie? Frecia. Profe, una pregunta. ¿No es con el diafragma? Bueno, esta es una. Listo. Entonces, no importa que no estén seguros, necesito saber que han escuchado el tema. ¿Sí? Entonces, todo. ¿Sí? 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 Para no cantar más? Ajá, exactamente. Bueno, eso. ¿Quién más? otra idea para tener más intensidad para tener más intensidad la respiración bueno eso es para qué pero entonces lo que yo quiero saber es que ustedes que han escuchado de cómo se hace, cómo se hace al cantar qué debo hacer cuando canto para, pues en cuanto a respiración pues, hola, yo soy nueva por acá ajá bueno hay que primero que te va a tener buena postura es como lo primordial y existen varios tipos de respiración a la hora de cantar sí está como la respiración nerviosa ok que es la nerviosa pero sí, sí digamos que es como un ejemplo no es que sea la respiración nerviosa pero sí es la que usamos cuando estamos nerviosos que es como esa que es aquí súper arriba como que se mueve todo el tiempo los hombros exacto ajá ok has escuchado de otra o hasta ahí hasta ahí ok listo y bueno y de esa respiración que tú dices la nerviosa es la que debo usar pues lo que te digo hay diferentes tipos y pues depende porque también he escuchado que hay diferentes no sé cómo decirlo bueno que cantas con la cabeza ya pues una voz más nasal las posturas de las voces creo que se llama ok listo chicos necesito un favor gigante y es que yo siempre uso zoom y esta cosa no sé cómo es entonces no sé dónde compartir pantalla alguien que me ayude porfis profe tú le das ahí o sea para activar la cámara y al ladito sale presentar ahora sale como un cuadrito al lado de tres puntos creo que ya no es que es muy raro porque no me da no me da opciones de nada qué fastidio espérate a ver no no me da opción de de compartir qué ternura sí no pero la vez pasada compartí pantalla y ahí salían las opciones y ya pero es que esta vez no sale nada auxilia profe o creo que está al lado de los tres punticos dice presentar ahora si no sale nada es claro sí ya entonces bueno para aclarar entonces lo que estamos diciendo entonces técnica esto es como un resumen así flash de lo que de lo que se hace para 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 cantar sí como los las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta entonces lo que decía Yesenia disposición corporal que lo vimos la clase pasada pero vamos a dar un pasito así un poco más detenido respiración que es lo que vamos a explicar hoy vocalización y práctica listo entonces en cuanto a posición a disposición corporal hablábamos de postura que lo que decíamos si lo si estoy de pie para cantar mis hombros y mis pies deben estar paralelos eso lo hemos hecho si estoy sentadita o sentado entonces los isquiones o los huesitos de la cola deben estar sentados bien sentados en la silla no uno sí y uno no esto no me da estabilidad o si estoy así escurrido bueno calentamiento entonces lo que hacemos para estirar y todo eso que en un momentico lo vamos a hacer reconocimiento anatómico que fue lo que vimos de las partes y todo ese rollo y bueno en lo que nos vamos a enfocar hoy es respiración y de lo que hablaba Yesenia es que si hay muchos tipos de respiración bueno de hecho hay tres pero el que nosotros necesitamos en este momento es la respiración diafragmática que tiene que ver con lo que decía Angelita entonces no es que uno respire con el diafragma porque es algo imposible pero si es involucrar de una mejor manera el diafragma para que esto funcione entonces lo que vamos a hacer es ver un videillo que les tenía aquí nos toma tres minutos no más y quiero salir de acá listo van a listar sus preguntas por favor la respiración completa nos permite movilizar al mismo tiempo los cuatro diafragmas que al mismo tiempo van a estimular nuestros siete centros nerviosos principales el diafragma profe que pena es que no se ve negro profe en serio yo como una loca aquí viendo si profe se nos ha escuchado la audiencia ok entonces ya lo escuchamos momento entonces tengo que volver si o no entonces esperen un momentico voy a compartir de nuevo pero entonces voy a compartir ahí lo ve ahora sí señora ok la respiración completa nos permite movilizar lo escucha los cuatro diafragmas que al mismo tiempo van a estimular nuestros centros nerviosos principales el diafragma craneal con un sutil movimiento se encarga de la estimulación de las glándulas pineal y pituitaria el diafragma cervical formado por la lengua músculos sinoidales y glotis el diafragma torácico el más conocido se encarga de separar las cavidades torácica y abdominal el diafragma pélvico como una cesta muscular que une el sacro con los huesos ilíacos de la pelvis estos diafragmas van a cooperar todos juntos estimulando la circulación y los distintos centros o plexos nerviosos el diafragma torácico es un músculo grande y muy importante que desciende en la inspiración y asciende con la expulsión va a movilizar por un lado la parte torácica y por otro todas las vísceras abdominales que a su vez estimularán el diafragma pélvico observar la movilización de toda la zona lumbar durante la respiración mirar el movimiento de las vísceras arriba y abajo el diafragma es el que se está encargando de ese masaje todos los músculos se ponen en acción durante la respiración los grupos musculares de la espalda los músculos de la garganta mandíbula y nuca las costillas se movilizan todas cada grupo con su movimiento peculiar durante la respiración completa los músculos abdominales también son muy importantes como un apoyo al diafragma en cuanto a volumen adquirido y también para ofrecer cierta resistencia y conseguir continuidad y estabilidad listo listo ¿preguntas de esa cosa que se ve un poco desagradable o todo está claro totalmente claro eso es que está claro todo claro listo uno lo ve allá en ese dibujito y lo ve como tan lejano y uno dice ¿será que yo también tengo todo eso? pues si todo eso pasa mientras respiro ¿qué pasa? que nosotros no tenemos como esa conciencia de decir bueno voy a mover el diafragma no sé qué el diafragma pero entonces si tenemos unos ejercicios para visualizar el funcionamiento del diafragma entonces vamos a hacer una una respiración profunda con la manito en la panza pero la vamos a hacer solo por la boca y lo vamos a hacer sin sonido ejemplo no se vale que yo haga esto no incorrecto correcto sería y voto ¿listo? entonces vamos a tomar y voto de nuevo voto eso es entonces ¿qué pasa con mi mano? no sé la idea lo ideal es que se mueva mis hombros tienen que estar pesados muy pesados no tienen que estar este es como el indicador para saber que no lo estoy haciendo bien si mis hombros se mueven hacia arriba no lo estoy haciendo bien que falta relajarme ser más consciente de mi respiración y tratar de enviar el aire lo más abajo posible esto es de práctica mucha práctica para que logremos de los que están ahí observando y haciendo el ejercicio ¿quién siente que lo está consiguiendo que lo puede hacer sin problema? ¿todos? ¿todos? no puedo creerlo ¿quién? ¿ninguno? listo entonces Luna hola Luna hola profe les voy a pedir a Luna a Yesenia y a Fresia que activen sus cámaras porfa profe espérame me metes desde el celular que no me sirve la cámara del computador ok entonces mientras Fresia Valeria y Yesenia profe ya imagínate ¿qué? imagínate que hace dos días se me rajó la cámara ay no les creo nada te lo juro ni siquiera podía mostrarme en clases ok bueno Fresia acomódate muy bien eso acomódate y que lo puedas no pues ver al techo no me sirve mucho listo Valeria entonces Yesenia no te puedo ver pero entonces activa el sonido necesito saber cómo cómo estás haciéndolo ¿listo? vale sí señora entonces ok acuérdense la recomendación de la postura no me sirve estar así bueno hagámosle el ejercicio a ver cómo nos sale no va a funcionar si estoy de pie estoy con los pies paralelos a mis hombros si estoy sentada estoy de una manera recta pero no rígida ¿no? porque nos da la misma entonces manito en la panza y vamos a hacer el ejercicio vale voto eso ok Frecia ¿cómo lo sentiste ahora? bien bien profe super chicos acuérdense que hay que ponerle disposición a la cosa o si no pues vamos a seguir cantando como siempre todos podemos cantar eso sí todos podemos abrir la boca y no suena ahora ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacer eso mucho mejor? pues todos estos son tipsitos que podemos usar listo gracias Frecia Valeria te vi lo hiciste solo por la nariz pero bueno la idea es que para tener la primer sensación lo hagas por la boca ¿viste? aunque me acuerdo que tu respiración está un poco más estable listo vamos a hacer un ejercicio corto de respiración lo vamos a hacer con hacemos cinco cortos y uno largo 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 por cada tengo que respirar ejemplo listo cuento tres y ya lo hacemos todos un dos tres y de nuevo último último hice uno además pero bueno los que tengan disponible la cámara por favor pónganse ahí es muy difícil saber si estamos en una buena posición si lo están haciendo correctamente entonces por favor listo entonces ese sería un ejercicio para activar mi diafragma ¿cierto? para primero sentir que está ahí y que puedo controlarlo vamos a hacer un ejercicio de resistencia ¿qué quiere decir resistencia? o sea que yo pueda durar más tiempo con un aire ¿cierto? si tomo por ejemplo en cuatro tiempos puede ese aire durar un poco más que a cualquier humano a cualquier si a cualquier persona que no tiene nada que ver con este tema pues tal vez no le alcanzaría igual entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera tomo aire en cuatro tiempos ¿cierto? los voy a medir con mis dedos porque si no me englobo y no lo voy a hacer lo mido con mis dedos luego exhalo en esos mismos cuatro tiempos sin parar o sea de una vez tomo de nuevo en cuatro tiempos y ahora voy a votar en ocho luego tomo en cuatro y ahora voy a votar en doce ¿listo? lo vamos a hacer juntos yo los voy guiando acá pero no paren no es como ay dice el de cuatro y basta no de una de una es un ciclo ¿listo? empiezo voy a contar cuatro para que empezamos un dos tres cuatro tomo voto tomo voto tomo voto listo ¿quién lo logró? ¿quién fue el duro que lo logró? yo bien bien listo ¿qué pasa? no simplemente se trata de de botar el aire como sea no se trata de mi cabeza y mi cuerpo está funcionando para administrar de mejor manera ese aire para que me alcance hasta los doce ¿no? no es lo mismo hacer solamente cuatro lo puedo hacer más potente si hago no es lo mismo si hago doce no puedo hacer en el décimo no aguanto más listo entonces hicimos uno de activación que fue el de que es el que a veces hacemos también como jadeito es lo mismo el de control que es uno que vamos a hacer ahorita y el de el que hicimos ahorita fue el de resistencia ¿no? entonces el de control y el de resistencia es un poco eso ¿no? el de decir decidir yo hasta dónde voy a llegar con mi aire ¿sí? no casual como hasta dónde me de qué demorada no porque además cuando uno canta eso se ve maluco ¿no? si yo estoy cantando y esta frase no va entonces es mejor cuando yo decido hasta dónde paro ¿cierto? y digo ah listo ahí y no me veo con la vena brotada ni la cara así roja cuando canto listo entonces pasemos a hacer un vamos a hacer un ejercicio de vocalización porque ese es el tema que vamos a tratar y vamos a desarrollar la próxima clase entonces simplemente vamos a hacerlo sin tanta palabrería y cada uno está pensando su canción ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de un fragmentico de una canción? no tiene que ser por favor no me van a cantar toda la canción porque a mí me duele el alma interrumpirlos no voy a decirles no pero entonces ya sabe una estrofita o el coro entonces vamos a hacer vocalización ¿ahí me escuchan el pianito? entonces vamos a hacer el primero ah pensé que me estabas hablando pero no vamos a hacer el primero con el que no puede hacer va a ser listo si no le funciona a alguien es porque no estás tomando suficiente aire entonces si no está tomando suficiente aire retomo el ejercicio anterior y hago si yo no tengo aire va a empezar esto como le falta gasolina eso ¿listo? lo hago yo lo escuchan una vez y luego lo hacemos juntos empiezo es sencillito ¿listo? comencemos un dos tres y tomo de nuevo levante la manito quien ya está morado con la vena acá o quien está tranquilo todos están con la vena o tranquilo con la vena estoy tranquilo ok listo entonces sigamos tomo aire ahí ay qué tal listo sí todos están así los que no tienen cámara deben estar así listo nos devolvemos y con la vena un ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mantengámosla aquí. ¿Hay hombres? No, señora. Yo no veo. No, no hay. Listo. Entonces vamos a hacer esta nota. No existe en el día de hoy. Ok. Bueno. Entonces vamos a hacer esta nota después de mí. Entonces yo le voy dando el espacio a cada una para que la vaya haciendo. Es así. Tomo aire profundo. Cierro cuando yo esté cómoda, no cuando ya no dé más. Y mi sonido sea... No. Cuando yo lo pueda controlar. Así sea corto. Así yo dure poco. Así lo haga... ¿Listo? Pero que yo lo esté controlando. ¡Laurena! ¡Señoras! ¿Con la U? Así tal cual. Y la misma nota. ¡Dios mío! ¿Ya? Cuando quieras. ¡Sí! 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 Esta es cómoda ahí, sí. El sonido es cómodo. Se escucha muy bien. Listo. ¡Valeria! ¡Sí! Listo. Bien. La próxima lo hacen así como pensando en los ejercicios que hicimos de respiración, ¿no? Es como una toma un poco más profunda para que podamos hacer eso un poco más largo. ¿Listo? Angelita Dale ¿Qué pasó al final? Ya no tengo más aire ¿No te estás diciendo? Sí ¿Listo? Ojo, contrólalo Estoy diciendo que ella está cansadita Ojo La intención es hacer una toma diferente a cuando yo hablo ¿Sí? No es como si les fuera a decir a ustedes No es igual a que yo voy a decir voy a cantar esa nota Me preparo de una manera diferente Ahí es donde optimizo mi respiración Si no, pues lo dejamos como a la casualidad Precio Precio Espérame Ya Tu postura, acuérdate de la postura La respiración ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por qué? Ya No nos avisen Ella lo decidió Hasta acá Ya nomás Acuérdate de hacer Es que yo estoy segura que estás haciendo esto Estás haciendo Uuuu Y en tu boca no está pasando nada La U como suena U, ¿no? Se ve así U Como una trompita Ojo que le fueran a dar un pico a alguien en el cachete ¿No lo traes o no? Ok Sí, de nuevo Igual Me tira Y va a la U Pero más U Dios mío Dios mío Es que me están mirando y mentir Por eso Buscamos Un espacio común Donde podamos ser Nosotras Me encanta Bien Luna Sí, tú Tú Dale Tengo nervios, bro Sí, sí, sí Pero es súper chévere que nos pase eso en clase Porque es que eso pasa cuando uno canta en público Y uno lo tenía bien, súper bien Le salía adivino Pero canta y Por eso Porque todavía no sabe cómo O sea, cómo controlar eso que pasa anatómicamente Y son más fuertes los nervios Entonces, bien Lunita, mira Cuando tu voz es muy cálida, es muy bonita Ahora Algo que Tú estuviste a la clase pasada Sí, señora ¿Te acuerdas cuando vimos al final El video de las cuerdas vocales? Sí Que son dos cositas así Entonces, cuando Están así, ¿no? Cuando pasa el aire Aquí Ellas vibran Nuestra misión ¿Cuál es? Y en este caso Tu misión ¿Cuál es? Que Que se junten ¿Sí? Yo sé No es fácil Pero lo puedes reconocer Por el sonido Es diferente cuando yo hago ¿Ves? ¿Ves que hay como aire? Como Pero cuando Pero cuando están muy unidas Pasa esto Y comienzan a salir Como unos soniditos Que se llaman armónicos En la música Que es unos sonidos Que acompañan a una nota Son como los adornos Y es como sacar Todo el potencial de tu voz Así sea en una sola nota ¿Listo? Intentémoslo de nuevo Sí, 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 sí Tú puedes Entonces Busca imitar ese sonido Un sonido un poco más brillante Dale Ay, lo logré Creo Todo tiene que ver Y eso lo vamos a ver En otra clase Cuando yo hago Como si estaba haciendo fresia Que no la veo Pero estoy segura Porque se escucha Está haciendo No está pasando nada aquí Si yo hago esto Estoy direccionando el aire Y cambio el sonido Bien, Lunita Yesenia Por favor Aquí Listo Dale Sí, tú puedes Sí Dale Dale, dale No, 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 no No, no, no Llegó aquí como No el sonido solito Sino un poco de cosas así Todas Espirituales Un poco Entonces Lo estás haciendo muy fuerte No sé ¿Te parece? No, no Es que no sé Si por hacerlo muy fuerte Entonces como que hay Interferencia Espérate Hazlo de nuevo Por favor A ver si es Si es como Recibe el audio Ya tu Tu compu O soy yo La que está Escuchando raro Dale de nuevo Cuenta Listo ¿Listo? Dale Cuando quieras Dale Dale Sí, dale Sin miedo Sin miedo Dale, dale Si se volvió a escuchar Un poco así Pero te alcanzo a escuchar Claro el principio Bien, bien Estás haciendo la U No hay nada de nervios Nada de nervios Lo estás haciendo muy bien Listo ¿Quién me falta? Levante la manito Active el sonido Si lo Ah, me falta Tatiana Yo, profe Dale, dale ¿Tienes camarita? Sí Ya Dale Si va el papo Por verte y conocerte No me veo Hola, profe No me veo muy bien Dale Paso más Es que estás a contraluz Pero bueno Dale ¿Lista? Cuando quieras Cuando quieras Es corto Ese fue cortico Pero bien Porque estás diciendo Hasta acá lo hago Ajá Estás diciendo Ok Entonces Vas a hacerlo Una vez más Pero esta vez Vas a Hacer la toma Esa profunda Que dijimos Que íbamos a hacer Eso Si quieres Lo puedes hacer Por boca y nariz No hay problema ¿Vale? Y vas a intentar Hacerlo un poquitín Más largo Dale No puedo Bien, bien No importa El sonido El sonido Cambió Nomás Tomando De esa manera El aire ¿Cierto? Fue un poco más Poderoso No estaba ahí Como tan tímido Listo Hazlo Hazlo Cuando estés por ahí Haciendo nada Entonces Gracias por intentar ¿Qué pasa? ¿Cómo harías Para prolongar Un poco más? Bien, Tatiana Caterin ¿Vas a pasar? Caterin Creo que yo acabé de llegar No sé ni qué están haciendo Escúchanos un ratito Entonces Si algo Entonces En el próximo Ok Nos acompañas Listo Entonces ¿Quién De las presentes Tiene el pedacito De la canción Listo? ¿Angelita? Listo Angelita ¿Quién más? Profe Una pregunta ¿Cuál canción? Voy Ángela Luna Yo Profe Tatiana Lauren Listo Dejémoslo Ahí Para que Por lo menos Las cuatro Angelita Una estrofa O un coro ¿Listo? Empieza Si tienen Si tienen Como la pista O el karaoke Para que se apoyen Mucho mejor ¿Sí? O si no Bueno Acapella Pero pues Sería mejor Que se Se acompañara Listo ¿Quién tiene Con karaoke Listo? Dale Luna Entonces Angelita Después de Luna ¿Ok? Para que tengas Tiempo de buscar Ok Me voy Pero Me llevo Todo lo que Te Hable Sí Si un día Dije Que te Amaba No lo Vuelvo A repetir Las horas En la Madrugada Cuando No podías Dormir ¿Quién Era La Que Te Acompañaba La Que Estuvo Siempre Ahí Bueno Ya Empezar Cora Profe Bien 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 Ahí Te Funciona Mucho Lo del Aire En La Voz ¿Cierto? Como Ese Ronquito Porque El Pop Y La Balada Pop Pues Se Cantan Así ¿Sí? No Es Lo Mismo No Porque Pues Ya Sería Demasiado Para Una Balada Pop Pero Es Importante Que No Sea Que No Sea Porque Todo Te Suene Así Sino Porque Tú Decides Que Eso Te Va a Sonar De Esa Manera Quiere Decir Que En Algún Momento Debe Haber Un Un Plop Como Donde Estalla Un Clímax De La Canción Ahí No Puedo Seguir Si No Ya Tengo Que Ser Necesito Como Un Poco Más De Consistencia En Mi Voz Entonces Ese Principio Me Gusta Porque Es Como Tranquilo Muy Romántico Lo Único Que Yo Le Cambiaría Sabes Que Sería Lunita Que Tu Mandíbula No Este Así Porque Eso Genera Tensión Entonces Cuando Ya Te Vaya Exigir Un Poco Más En Registro Y En Potencia La Canción Esto Va Ser Un Impedimento Porque Vas Estar Así Listo Entonces Trata Hacer lo Mismo Prácticalo Tú Y Prácticalo Así A ver Qué Pasa Tampoco Así Porque La Misma Pero Para El Otro Lago Que No Pero Pero Sí Un Poco Más Relajada De Tu Cuello Porque Lo Que Digamos Donde Estás Tu Postura No Es Como La Ideal Para Ser Digamos Que Eso Es Para Hacer Una Práctica Consciente Pero Luego Pues Uno Puede Cantar Si Quiere Patas Arriba No No Habría Lío De De hecho Los Artistas No Es Que Estén Así Parados Todo El Tiempo Para Cantar No Pero Cuando Yo Estoy Haciendo Mi Práctica Debo Hacerlo Así Para Crear Conciencia En Mi Cuerpo Es Como Una Rutina ¿Listo? Bien Lunita Muy Bonito Ángela Lista Angelita ¿Listos? ¿Listos? Acapella Profe ¿Listos? ¿Listos? Abra Tu Mano De Vámona El aire Que Que Te Amas Que No Eres Culpable Por Lo Menos Hasta Ahí Listo Así Como Ofre Angelita Angelita Mira Eso Del video Que Hicimos ¿Te acuerdas? De los Videitos Que Hicimos Pues Yo Edité Como La Parte De Audio Entonces En Tu Parte Pasó Lo Mismo Que Pasó Acá Por Eso Lo Traje Y Es Que En Las Partes Que Te Exige Digamos En Cuanto A registro Te Exige Más O sea Tienes Que Cantar Notas Más Altas Lo Haces Demasiado Explosivo Cierto Es El Primer Recurso Y Ese Es El Camino Que Uno Tiene Que Tomar Debe Básicamente Gritar Ahora Ese grito Yo Tengo Que Modelarlo Para Que No Suene Tan Explosivo Cierto Y Como Lo Hago Con El Aire Y Con El Apoyo Entonces Que Carajos Es Eso El Apoyo Es Respirar De La Mejor Manera Que Era Como Estábamos Diciendo Cero Hombros Nada De Esto Y Mantener El Diafragma Un Poquito Abajo O sea Que Si Yo Respiro Hago Cierto Y Cuando Estoy Botando Mientras Canto No Hago Que Es Lo Que Pasa Cuando Tú Haces La Nota Alta Entonces Se Va Todo El Aire Pero Si Yo Lo Mantengo Y Lo Voy Como Resistiendo Hasta Que Lo Pueda Si Entonces Prácticalo De esa Manera Que No Sea Tan Como A Lo Que Salga Sino Como Podrías Controlar Esa Nota Aguda A la Que Tú Alcanzas Y No Hay Dificultad Muchas Muchas Chicas No Tienen Un Registro Como Tan Amplio Tú Tienes Un Registro Chévere Porque Tienes Hacia Practicarlo Así La Próxima Lunita Y Ángela La Próxima Vez Que Tengamos Clase Cantamos El Mismo Pedacito Si La Idea Es Que Haya Una Evolución En Algo Que Podamos Observar Listo Bien Angelita Que Dije Yo Tatiana Señora Esta Si Voy A Cantar Acopelas Listo Dale De Una Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre Hasta la esencia De mi ser Y Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida Toda entera A tus pies Y Tengo También Un Corazón Que Se Muere Por Dar Amor Que No Conoce El Fin Un Corazón Que Late Por Vos Ya Listo Soy tan bonita Nunca te había Escuchado A Luna Si la he Escuchado Pues Obviamente Porque es mi Estudiente Pero no te había Escuchado A ti Bien Digamos Tú tienes una facilidad Y es que tu voz Es con la que hablas ¿Cierto? Entonces Eso que hablábamos De las cuerdas Está bien Está tranquilo De la manera Más normal Que uno puede Cantar Y suena muy bonito Ahora Tienes que tener Mucho cuidado Con tu afinación O sea Precisa En las alturas ¿Cierto? Eso también Necesita de práctica No es como que Llega Uy Bueno Voy a cantar Afinado No Necesitas Hacer ejercicios Como Sobre tres unidos Nada más Moverte ¿Sí? Pero que sea Consciente Que estás Luego Sobre eso Sobre esos Mismos tres unidos ¿Listo? Entonces Te aconsejaría Que ese mismo Pedacito Que lo cantas De una manera Muy Muy Como muy fácil Se te facilita Y bonito ¿Cierto? No tienes que hacer Mayor cosa Para que suene bonito Ahora ¿Cómo harías ¿Cómo harías Para que eso Fuera Perfecto? Poniéndole cuidado A la afinación Cuando uno es músico Tiene un poco más De recursos Porque va al piano Y dice Ah es esta nota Me falta esto ¿Sí? Cuando no Tengo que valerme De otras cosas ¿Cierto? Yo qué hago Cuando dicto clase A personas Que no son músicas Por ejemplo Tengo Ah yo tengo Por aquí Entonces Entonces Lo que les pedí A los chicos En clase Si voy a trabajar Una canción Tengo la letra De la canción ¿Sí? Entonces digamos Para tu amor Voy a escribirlo aquí Aquí ¿Lo ve? Sí Más Ajá Entonces dice Para tu amor Para tu amor Y si yo siguiera Lo tengo todo Entonces ¿Cómo puedo graficar eso? ¿Tú sientes que hay una subida otra? Sí Es como Al final No mira Y es planito Planito Para tu amor Lo tengo todo Digamos que Do Bájate un poquito Para tu amor Lo tengo todo Tararara Ahí sí Tararara Entonces Ahí podrías hacer Tararara Tararara Que sería La única parte Donde Algo de la melodía Sube Aunque no es mucho Entonces Puedes valerte Como esos gráficos Sobre La letra De la canción Para recordar Visualmente Es un estudio ¿Sí? No es que vayas a pasar A cantar con la flechita Y las cositas Que decíamos ahorita Para el estudio Para Hacer un estudio consciente Hay que hacer eso ¿Listo? Entonces Hazlo con eso Y seguramente Te va a salir muy bonito Porque ahí además Te queda en un registro Cómodo para ti Listo Y la otra Tienta Tienta ¿Puedes decirle la cámara? ¿Qué? ¿Puedes decirle la cámara? Ay, pues sí Pues no es lo ideal Pero bueno ¿Qué me acuerdo? Solitaria Solitaria Camina La vikina La gente Se pone A murmurar Dicen Que tiene Una pena Dicen Que tiene Una pena Que la hace llorar Altanera Preciosa Y orgullosa No permiten La quieran Consolar Pasa Luciendo Surreal Majestad Pasa Camina Los mira Sin verlos Jamás Y ya Y ya Y después Eso al final Es que se No puede Para Ah, ok Ya Yo hice la parte De la canción Nunca la había Escuchado así Bueno, Lauren Es una versión Es una versión Es una versión Diferente a la que Todo el mundo Ha escuchado De este señor De, ¿cómo se llama? De Miguel Sí, señora ¿De quién es? Creo que es de Carel Sevilla, ¿sí? Es la Ajá Ah, ok Pues Ahí es como que Se Una pregunta Esa fue la canción Que sacaron De Coco La de Antalera Sí Hermosa Esa es una versión De Coco Sí Esa es la versión De Coco Que la canta Carel Sevilla Ah, ok Ok, ok Pues digamos Que ahí se pierde Un poco la esencia De lo que es Esa canción Porque no es tan pop ¿Cierto? Solitaria Camínala Pues un poco De cosas que En mi opinión Sobran Pero obviamente Es una versión Y pues si uno La quiere hacer Así Bien Si vas a hacerlo Con esa versión Mira exactamente En cuanto a afinación Cuáles son las variaciones Que hace la melodía Porque Justamente Las variaciones Fue lo que no me sonó Tan afinado ¿Sí? O sea Como que así Se varía Tiene que ser muy preciso En la afinación Para que no suene Como Como que uno queda dudando ¿Será que se lo inventó? ¿Será que? Bueno ¿Listo? Tu voz Suena muy cómoda ¿Cierto? No suena como que estás ahí Sufriendo para cantarla No, para nada Está muy bonito Le pondría un poco Como lo que les explicaba El apoyo Lo que le dije a Angelita En las notas Donde te exige más Como Que sea un poco más grande En volumen Y en altura Los sonidos ¿Sí, Lauren? ¿Me entiendes más o menos? Sí, señora ¿Y sabes en qué parte? ¿En qué parte sientes Como que no suena tan bien La cosa? ¿En las partes rápidas? ¿Dónde voy a empezar La parte rápida? Puede ser O sea Es como Donde tú Como sientas Incomodidad Ahí es donde Necesitas hacer algo Para ¿Cierto? Entonces Puede ser en esa parte Yo escuché como En una En una Más agudita Como ya Del final Donde sonó como Muy A lo que salga Entonces también Cómo hacerlo Con todo el detenimiento Del mundo Para 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 saber Cómo lo puedes hacer mejor ¿Listo? Cómo lo puedes controlar mejor ¿Listo? Bueno Chicas Las que no alcanzaron A cantar hoy Pues la idea Es que canten La próxima vez Lo que les acabo De decir A las chicas Que cantaron Es aplicable Para cualquier canción Para cualquier persona ¿Cierto? Lo del apoyo Lo de vocalizar Lo de la respiración Todo eso Son tipsitos Que Lo Lo de la afinación Los que tengan Inconvenientes Con la afinación Es Importante Que lo grafiquen Cuando lo grafico Sé para dónde va La melodía ¿Se acuerdan Que decíamos Agudos hacia arriba? Graves Hacia abajo Por aquí Entonces Ya sé eso Ahora ¿Por dónde va mi melodía? Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Se quedan Como en una misma línea No va a ser exacto Yo La abren Entonces Recon Ya Chao Señoritas Chao 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 ¿Quién tiene una pregunta?